¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a hablar de verdades, vamos a hablar de mentiras, vamos a hablar de lo mucho que se habla, de lo mucho que habla la gente en vídeos de YouTube, en canales, en foros, sobre las bases Direct Drive. Realmente, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay mentira en lo de te rompen brazos, en lo de cuánto más newtons metro mejor, cuánto más caro mejor, esta marca es mejor que otra? Vamos a hablar realmente de qué es verdad y qué es mentira. No te olvides suscribirte en el canal, no te olvides darle a me gusta a este vídeo y no te olvides que cualquier pregunta que tengas te la responderé al instante en el cajetín de comentarios. Mentira número uno, los volantes Direct Drive, las bases Direct Drive rompen brazos, hacen esguintes de codo, te fracturan la clavícula, eso es totalmente mentira. Me lo creo, me creo que alguien haya montado un volante Direct Drive, como fueron los Shimucube 1, que realmente venían de una fabricación industrial, es decir, es un motor industrial adaptado para el uso en Shin Racing, pero os diré que yo llevo cuatro meses con mi volante Fanatec DD1, con mi base Fanatec DD1, y en absoluto, me he chocado a mucha velocidad de frente contra un muro y no he tenido que soltar el volante, ni me ha fracturado la muñeca, ni me ha hecho un esguince de ningún tipo. Es decir, son totalmente seguros y no tengáis en cuenta, no es necesario que tengáis ningún botón de stop ni ningún botón de parada de emergencia. Vamos a meternos en el ajo. Realmente, ¿qué diferencias hay entre una base Direct Drive y una base normal, una base del Nojitec, de un Thrum Master, de un Fanatec, niveles más bajos? Pues os diré que la diferencia principal, obviamente, está a nivel mecánico, en cómo está construido y en cómo funciona este tipo de motor, este tipo de solución para Shin Racing. Esto funciona con imanes, es decir, genera un campo magnético, por lo cual ese campo magnético no genera ni fricciones ni rozamientos, y genera, es capaz de generar muchísima fuerza. No es exclusivo este tipo de motores Direct Drive, no se usa exclusivamente en simulación. Seguramente, si tenéis una lavadora LG, también te incluya un motor Direct Drive. ¿Por qué lo utilizan también los fabricantes de lavadoras? Porque es muy silencioso, porque es capaz de centrifugar, es decir, de girar mucho más rápido que los de poleas, que los de engranajes, pero principalmente por eso, porque es muy silencioso. Entonces, si tenemos en cuenta que obviamente no tienen poleas, no tienen engranajes y todo se basa en la levitación magnética, tía, que es capaz de ofrecer muchísima más fuerza y con muchísima más suavidad que una base normal, pues obviamente son conceptos diferentes. Por eso algo vale 300 o 400 euros, y por eso esto vale unos 1.100, 1.200 euros. Dejemos una cosa clara. ¿No es mejor comprarte una base que te ofrezca muchísimo más newtonmetro? Realmente no vas a utilizar esos newtonmetro de más. Os diré que mi base DD1 la tengo configurada al 60%, al 65%. La tuve configurada unos días al 75% y realmente acababa después de las carreras con esto sobrecargado, es decir, con la espalda sobrecargado, yo me considero que realmente no estoy flacucho, digamos, estoy fuerte, hago alguna flexión, hago algo de pesas. Para tener una base de direct drive que me haya costado más dinero porque me ofrece más newtonmetro, me ofrece más fuerza, realmente no la vamos a sacar partido porque para ponerla a un porcentaje inferior de uso, pues realmente no merece la pena. Es mejor que las bases normales. Os diré que yo anteriormente utilizaba un Logitech G29, realmente una solución que volante y pedales te cuesta unos 220 euros. Esto solo la base, sin contar el volante y los pedales, me ha costado unos 1100-1200, no lo recuerdo. Entonces realmente os diré que sí merece la pena, aunque realmente es un poco exagerada la diferencia de precio. Esto es muy suave, esto realmente te transmite la suavidad o te transmite, mejor dicho, las imperfecciones del circuito de manera muy fiel. Es decir, cualquier bache, cualquier subida al piano, cualquier pequeño rasguño, cualquier toque. Tenemos que tener en cuenta que la única zona de contacto, nosotros como pilotos, con el coche, es a través del volante. A no ser que tengáis instalados a un sistema de Bus Shakers o Body Shakers, como lo tengo yo. Lo podéis ver en el vídeo de aquí arriba. Por lo cual, cuanto más fiel sea esta transmisión de fuerza, cuanto más fiel sea esta inmersión realmente dentro del coche, pues mejor. Es decir, la suavidad que nos transmite es muy cercana a la de un coche de carreras, a la de un coche de calle. Es decir, es totalmente suave. No oyes engranajes, no oyes fuerza, no notas la fuerza de poleas tirando de ti. Obviamente ofrece muchísima más fuerza que un sistema de poleas o de engranaje, pero no te lo transmite a primeras. Es decir, notas que incluso es demasiado suave. Demasiado suave, nada. Porque ofrece, como sabéis, newton metro, pues de 16, 21 newton metro, que obviamente lo que os digo lo vais a tener que poner más o menos al 60-70%. Por último, mi decisión. ¿Realmente merece la pena? ¿Estoy contento yo con esta inversión de compra? Pues os diré que realmente me parece quizás demasiado caro. Si habría una diferencia, imaginemos, 800 euros este y 400 otro tipo de base, pues os diré, pues sí, realmente la inversión merece la pena. Pero no vais a ser más rápidos, se suele decir siempre, ¿no? No vas a ser más rápido con un direct drive que con un volante de poleas. Realmente te tienes que hacer, te tienes que hacer a tu volante de poleas o de engranajes y te tienes que hacer a este direct drive. Obviamente, si tienes dinero para gastar, esto es lo máximo ahora mismo. Es decir, no hay nada superior a esto, no hay nada mejor a esto. Pero con lo que os digo, realmente tienes que pagar mucho dinero por algo que igual no lo vale tanto. Resumiendo, cosas que me gustan del direct drive. La suavidad, lo bien que transmite el circuito. Te olvidas que tienes un motores o que tienes engranajes o que tienes poleas porque no las tienes y la sensación y la forma de transmitir esa energía a ti al volante, a las manos, que es muy suave, es muy lineal, es muy progresiva. Realmente eso es un direct drive. Olvídate de las fuerzas, olvídate de conseguir o de comprar un direct drive con 30 Nm. Es decir, con una cosa de 16, 20, 21, vas más que sobrado. ¿Me volvería a comprar un direct drive? Pues os diría que sí. Os diré que sí. Veo muchísima diferencia entre este y el Logitech que tuve anteriormente, pero son más de 1.000 euros de diferencia entre una cosa y otra. Es decir, es mucho dinero. Y por último, que no se me olvide, si eres de los que juegas la simulación utilizando la Play 4, utilizando la Play 5, te diré que las bases compatibles para PC no lo son para PlayStation. Por lo cual, si quieres la misma base que funciona en PC, compatible para PlayStation, deberás de pagar unos 200 euros más, que es lo que paga Fanatec a Sony por hacer compatible la base. Es decir, mi misma base Fanatec DD1, compatible también para PlayStation, además de para PC, cuesta 200 euros más. Valora si realmente te mete la pena jugar en Play o prefieres darte el paso o dar el salto a PC. Si te ha gustado el vídeo, si quieres seguir viendo vídeos relacionados con SimRacing, relacionados con las gafas de radar virtual Oculus, relacionados en general con el mundo del motor y la tecnología, suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo si te ha gustado, cualquier duda o comentario, escríbelo en el cajetín de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Gracias por verme.